En 2024, la acción del ciclismo continuará teniéndose de Pérez Celedón. Junio y agosto traerán competencias organizadas por la FECOSI. Los campeonatos nacionales que están para el mes de junio se realizarán en Pérez Celedón. Las rutas y demás, ya eso la federación vendrá y si se puede ayudar, pues uno colabora. Pero ya eso está para Pérez Celedón. Los campeonatos nacionales es un evento que se puntúa para el escalafón. Una de las grandes competencias que tendrán escenario las carreteras generaleñas es la Vuelta Sub-23, donde se reúnen grandes competidores que tiene esa categoría. Y en el mes de agosto, del 8 al 11, tenemos la Vuelta Sub-23. Otro gran evento avalado por federación, organizado por federación más bien, igual que los campeonatos son organizados por la federación, que también podemos puntuar ahí. No es que con esos dos eventos ya tenemos, pero tenemos gran facilidad, tenemos dos eventos aquí. Durante los últimos años, Pérez Celedón suma importantes competencias de ciclismo.